Otro poquito más, otro poquito más enfrente de nosotros, vámonos, ahí, le damos paso, le damos paso. Agua, pulmita. Aguadro, juntito. Otro pulmita. Ahí, ahí, para la vuelta, coño. Atento el derecho que se nos viene para acá, eh. Vamos a llevar nosotros, un poquito. Vámonos un poquito, abre paso. Vale paso, le damos paso. Bala, un puntito. Bueno, bueno. Ahí ya se lo dijo, me ha caído la paella. Así, elegante, mierda, bien. Bien, 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 así, bien. Bien, bien, bien. Bien, qué categoría, tanto con los pubs, sí señor, qué categoría. Bárbale, intento nomás. Bueno. ¿Vale? ¿Barba? vamos a fijar derecho vamos a fijarlo un poquito de menos paso menos paso menos paso ustedes vale, llévatelo un poquito corazón y un poquito más un poquito más un poquito más otro poquito un poquito un poquito un poquito más